las reflexiones del doctor che las mentiras mi club me hace mentir mucho y porque se los digo porque cuando hay fracasos o derrotas aparento que no pasa nada y que no me duele porque cuando nos golean mi cara es como la de un jugador de póker porque cuando perdemos un clásico demuestro una alegría en apariencia porque cuando no salen las cosas actúo como si todo estuviera en orden porque cuando el equipo no funciona en la cancha justifico el mal funcionamiento porque cuando el equipo es un desastre lo defiendo como un guerrero sin armas porque cuando no hay derrotas pongo cara de victoria porque cuando el amor aparenta ser muy poco por dentro hay de sobra porque cuando cae un gol en contra levantamos el brazo y coreamos la porra de alguien porque cuando hay muy poco apoyamos como si hubiera mucho porque cuando más bajo caemos con más fuerza nos levantamos así es el amor a tu club así es el amor al fútbol así mentiremos hasta que estemos muertos porque hasta cuando haya lágrimas en nuestro cajón habrá una fiesta en el cielo en donde seguiremos apoyando desde el más allá hasta pronto Música